Hola, cariño. Hola. ¿Me das un poco? Claro. No, no, no. No me refería a tu bebida. Ay, Brad, estás avergonzándome. Entonces tal vez no debería ser esto. Brad, es un muero. Solo que es novio de Britney. Supéralo, Willy. No puedo superarlo, Amber. Basta, todos están viendo. ¿Qué? Cariño, espera. Sueles como una... como una virgen. Yo soy virgen. Soy el quarterback, nena. Todos esperan que anote. Pero... No me hagas esto. Mi primera vez tiene que ser especial. Yo soy especial. No, todo tiene que ser especial. No quiero ser como las otras niñas. ¿Cuáles otras niñas? ¿Authori? ¿Shannon? ¿Lisa? Sí, esas otras niñas. Mira, nena, tú no eres como esas niñas. Pues pruébalo. Mira, si puedes mostrarme tu compromiso hasta el día del baile, tal vez... ¿Sí? No, no. ¿Qué? ¿Dos meses? Dos meses es mucho. Dos meses es mucho. Por favor, no me hagas esperar tanto, Britt. Brad, me has esperado desde noveno grado. Dos meses no te matarán. Está bien, como quieras. Pero en la noche del baile es un hecho. Ay, por supuesto. Hecho. ¡Hola! ¡Vamos, piratas! ¡Abajo! ¡Buen trabajo! ¡Hagámoslo una vez más! Ay, por favor, Brittany, podría ser esa rutina dormida. A veces yo camino dormida. ¿Creen que podría ser esta dormida? ¡Aaah! ¡Wow! ¡Funciona! Ay, tomemos un descanso. Si alguna vez hubo una razón para ser bulímica, es el trasero de Brianna. Ay, déjala vivir. Solo tú quieres un trasero como el de la Solsen. Alerta, Amber. En Pacific Vista jamás había habido una animadora gorda. Brianna es la mejor de la escuadra. Tal vez ganó algo de peso en el verano. No se ve tan mal. ¿Estás bromeando? Parece una vaca. Habla con ella. Brittany, tú no tienes nada que decir. Es tu escuadra, ¿eh? Britt, si tú no le dices nada, yo puedo hacerlo. Está bien, después de la práctica. ¿Por qué esperar? ¡Hey, Brianna! Brittany tiene algo que decirte. No, Winnie, no. No enfrente de todos. Sí, Winnie, eso es muy mal educado. Hola. Hola. Hola, ¿qué pasa? Es por tu peso. ¿Qué tiene? Sí, pesó dos kilos más que el año pasado. Y pesabas mucho. No me habría dado cuenta. Mira, solo deja las botanas y... Entrenando un poco más perderás ese peso. ¿Y qué tal si no? Digamos que Pacific Vista jamás ha tenido gorditas. ¿Qué pasa? No me habrá. No me habla. Gracias por ver el video